La ciencia y la investigación nos ayudan a mejorar el mundo. En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo revela que las mujeres están significativamente subpresentadas entre los graduados de Ingeniería, Tecnologías de la Información y Construcción en todos los países de América Latina. Las brechas más grandes se encuentran en El Salvador y Chile, donde las mujeres representan solo el 17% de los graduados en estos campos. Las mujeres que ingresan a los campos de las ciencias trabajan en entornos altamente masculinizados y enfrentan discriminación de manera cotidiana, lo que se refleja en limitaciones en la progresión profesional y el acceso a las becas de investigación. En Uruguay, una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que la discriminación de género hizo que los investigadores varones obtuvieran un millón de becas de investigación que deberían haberse otorgado a becarias mujeres. La visión 2025 Reinvertir en las Américas del BID destaca la importancia de considerar la equidad de género e inclusión de diversidad como eje fundamental de los esfuerzos por impulsar la recuperación económica inclusiva, equitativa y sostenible de nuestra región. Y para eso se necesita la participación plena de las mujeres y niñas en las ciencias. La investigación concluye que se debe combatir los estereotipos de género en los medios de comunicación, asimismo proporcionar apoyo a las niñas en educación de las ciencias desde temprana edad, trabajar a través de modelos a seguir y mentores para dar a las niñas y mujeres jóvenes la confianza que se pueda tener éxito en estos campos laborales. También recomiendan establecer políticas para eliminar la discriminación en la progresión profesional. Asimismo, adaptar las medidas para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar en el mercado laboral. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.